Hola amigos de su canal favorito, yo somelier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, la somelier de los restaurantes Manzara, de la Tienda Roja, y también bueno, hoy quiero venir a platicarles de una pregunta interesantísima que me hicieron por acá en uno de los videos. ¿Por qué la quiero responder? Porque en todas, en todas las catas, en todos los eventos, siempre una persona tiene esa pregunta, y durante la pandemia, en uno de los cursos, vamos a decir que inventé la respuesta correcta, la adecuada, la que creo que nos puede hacer entender más fácil, porque siempre lo que yo busco es traducirles la parte técnica del vino a ustedes en una manera o en un lenguaje muy fácil de entender. Entonces la pregunta que hizo Alejandra Rico, te lo agradezco muchísimo Alejandra, que fue que estaría interesante que nos explicaras qué añada, sí, o qué añada, vamos a decir, no se puede consumir de los vinos. Y de hecho quiero que la aprendan tan bien, que después puedan presumirla y platicarla en sus reuniones, cuando alguien más haga esa pregunta. Entonces, por aquí, pues puse un poquito de vinos para poderles responder esa pregunta. Por ejemplo, vamos a decir que si alguien me preguntara, Recia, en temas de vino blanco, en temas de Nueva Zelanda, por ejemplo, o en temas del Sauvignon Blanc, ¿qué añadas me recomiendas más? Siempre que pensemos y que tengamos muy claro qué vino estamos buscando, qué uva estamos buscando beber, en este caso, si me llegaran a preguntar sobre un Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, pues aquí tengo dos vinos de Nueva Zelanda, ¿qué vino yo les recomiendo más probar? Cuando estamos hablando de Sauvignon Blanc, o estamos hablando de vino rosado, o estamos hablando de uvas, que tienen un estilo muy particular que se elabora para que se produzca y te lo tomes, yo te diría, no te fijes tanto en la añada, más bien compra el más joven que encuentres. Siempre se los he platicado, el más joven debería de ser, si tú estás en el 2021, sería 2020 hasta el 2019, ¿ok? Entonces, si tú estás buscando un vino frutal, fresco, fácil de beber, vete por esas añadas. Aquí tengo un 2019 y tengo un 2020. Los dos están en perfectas condiciones para beberlo y están increíbles para que los puedas disfrutar. ¿Por qué no me meto tanto en temas de añada con este tipo de vinos? Porque son vinos que son fáciles de beber, fáciles de tomar, son cero complicados, traen tapa rosca, son para que te los tomes ya. Poniendo en perspectiva eso, es que cuando un vino traiga tapa rosca y te mortifiques, ¿y por qué no te mortifiques? Porque si trae tapa rosca es para que te lo tomes ya. O sea, no quieras guardarlo, no quieras pensar que añada podrá ser mejor que la otra, porque realmente no son vinos de culto o no son vinos que dentro de las líneas de producción de esa bodega, vamos a decir, pues que se haya hecho para que tú lo guardes o para que fuera una añada en particular. Quiero agarrar otra línea de vinos blancos que en lo particular se me hace muy interesante. Y aquí son dos chardonnay, puedes saber qué es chardonnay porque es una botella, ya sabes, de borgoña, que es esta con los hombros limados. Hay un chardonnay mexicano, que es un 2019, y hay un sucar de chardonnay 2018. Que a ver, ahora vamos a pensar en categorías dentro de lo que viene siendo chardonnay. El chardonnay se ha visto y se conoce muchísimo en ciertas zonas. Obviamente en Borgoña, obviamente en Oregon, en Estados Unidos, dentro de los clásicos, digamos. Pero específicamente agarré estas dos botellas porque, bueno, ¿qué te diría yo en temas del vino mexicano? Todavía en vinos mexicanos seguimos haciendo lo mejor que tenemos con la fruta que tenemos. Y siempre, siempre, siempre va a ser una muy buena, digamos que una muy buena propuesta lo que te den. En este caso, este chardonnay mexicano trae un paso por barricas y son barricas no de roble francés, son barricas de acacia. Y ese tipo de barrica lo que te va a dar es una microoxigenación y la barrica siempre, siempre te prepara ligeramente tu vino para poder estar, vamos a decir, con un poco más de tiempo vigente, ¿no? Le da más capacidad de guarda o de añejamiento en botella. Este chardonnay creo que, como muchísimos chardonnays mexicanos, si algo les llegara a faltar es acidez. Entonces, si te das cuenta, las zonas que yo te dije de donde vienen los chardonnays muy clásicos, esos chardonnays que sí se llegan a guardar y que tienden a tener añadas excepcionales, como dije, Borgoña, Oregon y unas zonas particulares de Napa, son regiones que particularmente son muy frías. Entonces, hay algo importante dentro de las, vamos a decir, características del vino para tú poder guardar y una de ellas es la acidez. Entonces, yo por ejemplo, un vino mexicano, yo buscaría no guardarlo en temas de blancos. No tenemos muchísimo frío como para que puedan tener muchísima acidez. Más bien en las épocas, en la etapa de madurez, llegan a madurar mucho y tienen que cosechar rápido para poder hacer una muy buena extracción, que tengan mucha parte floral, frutal, todo. Entonces, ese tipo de vinos, yo te diría, tómatelos en cuanto salgan, porque son vinos que también hay que disfrutar. Ahora, hay otro tipo de vinos que te repito, vienen de zonas, yo creo que con un terror muy específico, durante muchísimos años ya he trabajado, no te diría que este Zucardi en específico pueda tener la capacidad de guardarse. Lo que quiero poner y por qué tomé como ejemplo Zucardi es porque Zucardi es una bodega en Argentina que últimamente ha tenido ya etiquetas con 100 puntos. ¿Y qué es lo que hace que estos 100 puntos se otorguen? Obviamente, ese tipo de vinos llegan a tener una capacidad de guarda muy importante. Hay un podcast, hay un capítulo que se os baja por aquí, que es el de Laura Principiano, que es una de las enólogas de Zucardi. Y precisamente yo le decía, oye, Laura, oye, Laura, me estaba poniendo muy seria, pero oye, Laura, o sea, realmente, ¿qué es lo que hace que tú ganes 100 puntos? O sea, tú como enóloga, ¿qué orgullo sientes de que este año específico tuviste 100 puntos? Le digo, realmente esa añada fue muy particular, fue una añada extraordinaria, se alinearon los astros, ¿qué pasó? Y me dice, yo obviamente recuerdo ese año como un año donde hubo características climatológicas muy importantes, hubo un sol adecuado, hubo un frío adecuado, los vientos, todo. O sea, todo, vamos a decir, que fue llevando, fue muy equilibrado, para poder lograr frutas muy equilibradas, muy en su punto. Y ella agregaba, pero a ver, quiero que entiendas que todos los años, la parte que nos corresponde a nosotros, como la parte técnica, nosotros estamos todos los años igualmente atentos a la fruta, al proceso ya después de que esté lista, de la fermentación, de la, o sea, de la, vamos a decir, que todo lo que les corresponde a la mano del hombre, también todos los años lo han hecho. Entonces, ella puede, ella puede decir que obviamente esa añada fue extraordinaria, pero ella dice que lo extraordinario es que han ido aprendiendo año con año a hacer mejores vinos y hacer de lo que te dé cada año la fruta, y vamos a decir que la mano de Dios, pues con eso hacer lo correcto. Me estoy poniendo medio filosófica, pero lo que quiero que entiendas es que no se trata mucho un tema de, vamos a decir, de que haya un año correcto o un año incorrecto. Simplemente hay años que definitivamente, y ese sí es un tema que trae una, vamos a decir, afectación del cambio climático, y lo hemos visto en los años anteriores, en las zonas que son más frías, como en la zona de Borgoña, en la zona de Champán, que ha habido heladas, que realmente el frío ha sido muy frío y que luego el verano es muy caliente, llega a afectar. Simplemente el año pasado, no, este año, este año Borgoña perdió prácticamente el 70% de su uva. ¿Y qué va a pasar? El 30% que queda va a ser un 30% con el que tú vas a tener que hacer lo mejor que puedas y que seguramente vas a tener que apostarle a hacer un súper gran vino, ¿no? Entonces, pensando en esto, y lo que yo quiero dejar claro es que sí, hay añadas que particularmente los climas son muy específicos, son muy especiales, pero la usanza o la mano del hombre o la técnica o la tecnología, cada año también es mejor. Y créeme, eso también nos lo han dicho muchos catadores ya con muchísimos años recorridos, dicen que hace 30 años no se tomaban estos vinos. O sea, realmente la tecnología también en el mundo de la vid, en el mundo de la enología, ha avanzado tanto que nos permite ahorita ya poder ponernos así de piquis, ¿no? El pensar que un año puede llegar a ser mejor que otro, bueno, sí, va a haber añadas mejores en temas climatológicos, pero todo lo que corresponde a la gente que trabaja, a la gente, al enólogo, a todo ese equipo, ellos van a hacer lo mejor que puedan. Ellos siempre van a pensar en elaborar un vino de 100 puntos, que es lo que explica Laura Principiano en ese video, en ese audio, perdón. Entonces, escuchen el podcast porque a mí me quedó clarísimo. Ahora, me voy a brincar rápidamente de este lado. Bueno, acá se puso una comparación de dos Malbecs, son terroir diferentes y no porque un sea 2017, un 2018 va a ser uno mejor que otro. Lo único que, fórense, siempre tenemos que ubicar es que el más joven va a tener más acidez, el menos joven va a tener un poquito menos acidez, pero va a ser más complejo, va a ganar más esto y va a perder menos tanino. Entonces, empieza a ser más interesante, que para mí siempre me recuerda el tema de añejamiento a cuando dejas una olla con salsa a fuego lento. Pasa el tiempo y se va, ¿sabes?, homogenizando, haciendo más interesante, menos revés de los taninos, una acidez más controlada, un color más opaco. Entonces, cada una de esas características, y es que yo al tiempo le tengo mucho respeto, le tengo mucho respeto porque el tiempo es quien realmente va marcando la pauta, pero en temas dañadas y de que tú vayas cuidando bien el allineamiento de tus botellas, también lo da mucho el espacio donde tienes tus vinos, cómo los tienes guardados. Aléjenos de la cocina, nunca los dejen en la cocina, mucha gente los deja al lado del horno, cerca de la estufa, eso no se hace. Yo prefiero que los tengas en tu cuarto, en el clóset ya guardados, envueltos en jeans, ahí donde uno los ve, que no le dé el calor, que no le dé la luz, que no haya mucho ruido. Yo siempre los guardo la mayoría en mi clóset, y pues obviamente los que me voy a ir tomando en la cavita o en la parte del refri, literal, los blancos, rosones, espumosos, siempre los tengo en el refri. Ahora agarré otra región que me pareció interesante, y por ejemplo acá tengo un tempranillo, Gran Reserva, 2015, de una región de aquí de México. Y agarré dos ríveras del Duero, dos grandes ejemplares, dos bodegas impresionantes, Vega Sicilia y Pago de Carrovejas. Tengo acá un 2017 y tengo acá un 2014. Claro, hay añadas que se pelean. Yo estaba sorprendida, hace meses me pedían Pintia 2014. Y yo, pero ¿por qué tanto Pintia 2014? Bueno, es que también hay añadas que se hacen increíblemente famosas, porque alguien lo probó, alguien lo dijo. Estos grandes críticos, entre James Salkling, One Advocate, One Spectator, Gia Peñín, todos ellos, si hacen un buen review de alguien, puede hacer que se acabe el vino ese día, se agota. O que esa añada se vuelva, como bien lo hemos dicho, como muy bien calificada. Las añadas son importantes, pero lo más importante, yo creo que dentro de que tú puedas decir, bueno, la añada de esta bodega me gustó en lo particular, creo que te lo da al que puedas probarlas cada año, para que tengas un contexto. Creo que en un video les había platicado que, como para que tú vayas haciendo esa analogía, es importante que cuando haya catas verticales, acudas a las catas verticales, porque las catas verticales abren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, y ahí tú vas a poder decir, híjole, para mí la 2016 fue particularmente riquísima. Por ejemplo, hace unos meses tuvimos la cata de Ícaro, me acuerdo que dijimos, bueno, ese 2017 que acabamos de probar, híjole, es particularmente muy fresco, o es particularmente muy frutal, o es particularmente muy, que se tenían muchos aromas como a rosas rojas, así que dije yo, wow, porque a mí me encanta la nariz, pero si hay gente que le encantan los vinos robustos, va a preferir otra añada, no va a preferir la misma donde yo preferí la nariz. Entonces, cada una de esas cosas van cambiando. Entonces, en este caso, digo que 2014 fue una gran añada en temas de eso, pero te digo, eso te lo dan más que nada los grandes críticos que están probando en avanzada las añadas, y para nosotros, o la mayoría de la gente, que no vamos probando las añadas todo el tiempo, yo te diría que, ahí te va lo que descubrí durante la pandemia, cuando la gente me preguntaba, oye, es que de repente me enteré de que esta gran añada, y que lo puedo guardar, y que me lo puedo tomar en 10 años, y me lo puedo tomar en 5 años, y todo esto, yo les decía, a ver, vamos a decir que yo tengo este hermoso pago de carroovejas, y yo me encontré, bueno, y yo me encontré a mi amigo, mi amigo que no veía hace mucho, y yo le digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? Hay que vernos en 5 años, y nos actualizamos en 5 años, pensando en que la gente compra un vino, y en 5 años, yo decido abrirlo, ¿y qué crees? En 5 años va a ser totalmente diferente la expresión que iba a tener el día de hoy, y en 5 años, este amigo, con el que te vas a ver, es que me voy a encontrarlo ahí para platicar, su conversación va a ser completamente diferente, él te va a contar lo que vivió durante esos 5 años, entonces, lo que yo quiero poner en perspectiva, es que, ¿por qué quieres guardar siempre los vinos? 1. Cada año salen cientos de miles de etiquetas, para que los guardes, tomando en cuenta ese mismo argumento, ¿por qué siempre tomas los mismos vinos? Prueba siempre diferentes vinos, y la otra cuestión que yo te digo es, ¿por qué dejarías la conversación con tu amigo Buena Onda, que te encontraste hoy, para dentro de 5 años? Mejor, te voy a decir lo que yo haría, si a mí este vino me encantó, y quiero ver a qué saben 5 años, pues yo prefiero comprarme 5 o 6 botellas, y probar una este año, una el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue, así como visitar a mis amigos cada año, y que no se pierda la evolución, apreciar cómo va siendo cada año, porque del 1 al 5, es un rango muy amplio para poder entenderlo, entonces, espero que te haya podido respondir a esta pregunta, pero es una pregunta que, a mí me parece bien fascinante, cómo la gente a veces nos fijamos más en las añadas, que en descubrir la botella, si realmente estás interesado en saber más temas de añadas, y todo esto, yo lo que te recomendaría, cuando compres vinos por añadas, vete a tiendas especializadas, como la tienda roja.mex, como nosotros, donde hay un sommelier, donde haya gente que realmente conozca, de añadas por región por región, porque aparte el año 2016, o la 2000, que fue increíble, en Pomerol, que fue la que les conté de Petrus, pues, ¿qué crees? A lo mejor en México no fue igual de increíble, o a lo mejor en Napa tampoco, o a lo mejor en el otro lado del mundo, en Australia no, entonces, no generalicemos, cada región, cada año, no porque llueva aquí, llueva allá, no porque haga calor, en Napa va a hacer calor, en Borgoña, o sea, cada región es diferente. Espero que te haya quedado claro, si no, me escribes por Instagram, y te prometo que hacemos más amplia esta conversación, porque es súper interesante. Y ahora voy a aprovechar, para mandarle saludos a toda la gente bonita, que me pidió que le mandara saludos, específicamente, Sergio Lainez, me preguntaste sobre vinos que puedas encontrar, en América, en Sudamérica, por aquí sé que algunos, seguramente puedes encontrar vinos de Francia, muchos vinos de Francia, seguramente puedes encontrar, estoy segura que en tu ciudad vas a encontrar en Guayaquil, Carmen, Carmen es una bodega, bueno, es de las top de Chile, seguramente está en todo el mundo, su Cardi, también debe estar por allá, seguramente algo de Rivera del Duero, es difícil decirles que pueden encontrar en su región, porque hay países, hay estados, que se legisla de manera diferente, en el tema de alcoholes, pero tu pregunta ve, o a la otra que vais al súper, mándame una foto por Instagram, y yo te voy a seleccionar, algo de la tienda que tú estés, ¿sale? Juan Aucancela, qué bonito apellido, un videíto de cata de vino de Puerto, vino de Jerez, esta también, la voy a dejar aparte, ese es un tema, impresionantemente interesante, se cose aparte, yo tengo muy poquitos aportos, tengo por acá Ramos Pinto, tengo Noval, he tenido este, cual otro, no me acuerdo, pero tenemos poco, por acá por donde digo yo, casi no se toma el Jerez, pero creo que puede ser un tema bien importante, y el Oporto tampoco, pero sabes que, esta pregunta, se relaciona a la siguiente de Ronald, que me pide un video, sobre sistema de criaderas y de soleras, prácticamente Jerez, que son quienes se, bueno, se ven privilegiados con este microclima, en el sur de España, muy cerquita al estrecho de Gibraltar, y ellos pueden hacer este sistema de soleras, que ya se ha hecho famoso, con muchísimos otros destilados también del mundo, y ese es otro sistema, que creo que cuando hablemos sobre el Cherry, y el Oporto, lo vamos a dejar ahí, pero el sistema de soleras, es súper fácil de, vamos a decir, de platicar, te lo voy a platicar rápidamente, tú tienes, por ejemplo, una, dos, tres, cuatro, barriles, hileras, entonces, tú siempre vas a utilizar, o llenar tus botellas con el de hasta abajo, cuando vas desocupando el de abajo, tienes que vaciarle del de arriba, al de arriba, del de arriba, al de arriba, del de arriba, o sea, siempre es como una escalera, una cascada, que se va vaciando del de hasta arriba, y obviamente el de arriba, se va llenando con el más joven, entonces siempre vas haciendo tus caldos muy homogéneos, y haciendo una mezcla constante de todas las añadas, que es la parte interesante, sobre los corchos y taparroscas, Uriel, bueno, aquí tengo taparroscas, aprovechamos, hay regiones que evitan lo más que puedan el corcho, específicamente Australia, Nueva Zelanda, que ellas tienen el argumento perfecto, y ellas siempre dicen, oye, pero si yo no vivo en una región productora de árbol del cornoque, como por qué voy a traer de tan lejos corchos, para ponérselos a mis vinos jóvenes, no tiene sentido, mejor le pongo algo más seco, que son estas cápsulas, o los corchos de silicón, o los corchos de aglomerado, ¿sale? Entonces son como ese tipo de cosas, los taparroscas que hay siempre las van a tener, los vinos jóvenes, los fáciles de tomar, los que no tienen que micro oxigenarse, ¡ay! ¡ay! El pago de carro ovejas, pero por ejemplo, pago de carro ovejas, o alión, o esos, dependiendo la guarda, o la micro oxigenación que necesiten, hay algunos corchos de ese tamaño, luego un poquito más largos, y esto es para que la micro oxigenación, pase a través del corcho, y que el vino se mantenga vivo, al final tiene que estar respirando, ¿sale? Imagínense al vino como un ende vivo, ¿sale? Entonces, bueno, esas son las preguntas, las respuestas, sigan preguntando, estamos dedicando ese capítulo específico para esa pregunta, si no les quedó claro, porfaz, pregúntenme, porque a veces me apasiona y me voy por otro tema, pero trato de darles lo mejor de mí. Así que amigos, suscríbanse a mi canal, yo soy Melián, tú soy Melián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!